Quiero ir a mí, acelerar una pausa en esta vida Empezarme, me siento darme un rilas Oye que el perro va a estar, quiero pa' la diversión Daí que amanecer, bailar, trapar Y el mundo a la iglesia, una noche como hoy Todo puede pasar Solir Bailar Tomar Baila, bailar, trapar Y el perro va a estar, quiero pa' la diversión Por favor, que no vale la diversión Dos, tres, cuatro, bailar Tomar, llevo un todo alegrado Un arroz como hoy, todo puede pasar Salir Bañar Tomar Noches alegres Bañarás triste Noches alegres Bañarás triste Noches alegres Bañarás triste Noches alegres Bañarás triste Salir Salir Bañarás Noches alegres Salir Salir Salir